Este es un foro en donde creemos que hay que seguir encendiendo más corazones en el país, en donde queremos hacer patria, en donde queremos seguir regando esta buena ola de energía positiva, de creer en lo que somos y de creer además que lo más valioso que tenemos los colombianos es nuestro corazón y lo que somos, esa esencia, ese es nuestro tesoro más importante creemos además que en Colombia, todos, en un país como Colombia, por las características de un país como Colombia, es una obligación para todos ser agentes de cambio, creo que eso es algo que desde cualquier empresa o desde cualquier profesión o desde cualquier posición, todos tenemos esa gran responsabilidad. Y volviendo a lo que estamos acá esta mañana reunidos en el foro Sintes Corazones, a seguir encendiendo corazones, porque seguramente hay muchos corazones en el país que no se han podido volver a encender porque han sido heridos, porque han pasado por momentos difíciles, pero por medio de la cultura creemos que se siguen encendiendo y necesitamos encender muchos más de esos corazones, por eso también nuestro llamado y nuestra invitación a todas las empresas que nos están acompañando hoy acá es eso, es crean ustedes también en la cultura como bienestar, déjennos acompañarlos también en esos procesos. ¿Uno podría decir, cuando uno habla de sexualidad, que la sexualidad no necesariamente es la actividad sexual, sino una forma sexual de concebir todo? ¡Ojo! Cuando hablamos de sexo, hablamos de genitales, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de todo un ser humano, hablamos de un cuerpo que se comunica, porque si pensamos que lo que tenemos de biológico próximo del emocional, no podemos desconectar uno del otro, entonces la sexualidad no es la actividad sexual, no son los genitales, es la relación con el cuerpo, es el placer, es el deseo, es la motivación, es como yo me veo, como yo me siento y me proyecto en el mundo. Yo le digo esto a todos los papás y a las mamás, todos los que somos papás y mamás, y hoy mi hija es adolescente, 18 años, horrible, una niña feísima, tiene como 8 tipos detrás de ella, es primi para la javeriana y, ay Dios mío, mejor dicho, me toca, llegó un muchacho que no me gustaba, y uno como papá busca estrategias, y uno dice, no, pero yo sé que la he criado bien, pero hay un momento en que ellos no escuchan, entonces el pelado, no, mal, mal, yo dije, no, este muchacho no es para ella, y yo dije, ya sé, tengo que recurrir al humor, a la creatividad, entonces la mandé un momentico a hacer una vueltica, y dije, ¿por qué no me traen, no sé qué? y me senté con el muchacho, y le dije, hola, Tienes unos ojos muy lindos, mira, cuando no estés con mi hija, me llamo, me escribes en Whatsapp, no volvió nunca más el muchacho, y me sirvió como estrategia, y finalmente el muchacho se fue, y bueno, pero creo que no lo vuelvo a hacer, porque la verdad, lo importante, es la confianza, el diálogo, y esa relación que uno pueda tener con sus hijos, desde niños. ¡Gracias!